La posibilidad de estar con el Intendente Tevez, de ese lugar tan lindo que es Brinkman. Bueno, aquí en Arroyito, visitando todo esto que realmente para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la clínica regional. Sí, bueno, buenos días. Es un gusto estar acompañando a la gente de Arroyito en esta día tan especial, debido a que, bueno, se da la dicotomía, ¿no? Que cuando cierran por ahí muchas clínicas en el interior de la provincia, en Arroyito, tiene la suerte, la comunidad, de tener una nueva clínica, ¿no? Digo, por ahí, apostar a la salud, indudablemente, que es la premisa de todo. Digo, por ahí, en el plano político, creo que son uno de los puntales, ¿no? Totalmente. El Estado está para cumplir en cualquiera de sus estamentos, nacional, provincial o municipal, tres funciones básicas, ¿no? Que son educación, salud y seguridad. O sea, si el Estado no cumple esas funciones, a través de la parte pública y de la parte privada, algo está mal, ¿eh? Entonces, es fundamental apostar a una de las bases de una comunidad como es la salud, tanto a través del servicio público como del servicio privado. Y hoy, en los tiempos que corren, no es fácil encontrar gente que quiera invertir en la parte privada y arriesgar capital, arriesgar recursos, arriesgar tranquilidad para orientar servicios de salud a una comunidad. Así que, bueno, creo que Arroyito es afortunada en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo está Brinkman? Bien, bien, estamos bien. Es una ciudad que crece permanentemente. Hemos puesto en marcha recientemente una nueva cooperativa de trabajo que se dedica a la producción de quesos. Estamos apostando al parque industrial. Bueno, es una ciudad que tiene una fuerte impronta educativa y cultural. Y estamos en este momento hablando de salud, comenzando con la construcción del hospital municipal. El municipio va a apostar fuertemente en tratar de brindar el mejor servicio de salud pública a nuestra población y a los pueblos de los alrededores, ¿no? No puedo dejar pasar por alto esta posibilidad y hablar de algo tan pronto que se viene, que tiene que ver con las PASO, también candidaturas propias, ¿no? Más allá de ser intendente. Sí, totalmente. Bueno, tengo el honor de estar participando en la lista de hacemos por Córdoba como candidato o precandidato a diputado nacional, acompañando a Carlos Gutiérrez, a Claudio Martínez, a Oscar González. El otro día estuvo Carlos Gutiérrez visitando Arroyito. Y, bueno, pidiéndole, en todo caso, a los ciudadanos de Arroyito que al menos nos tengan en consideración y en cuenta al momento de ejercer su derecho al voto. Tenemos una lista corta, no tiene candidato a presidente. Para acompañarnos tienen que cortar la boleta del presidente. Sí, hay que apostar el corte. Y luego poner el tramo de diputados de Hacemos por Córdoba, Listas 503. Es gente del interior de la provincia que va a ir al Congreso a defender los intereses de Córdoba, por sobre todas las cosas, ¿no? En esto que marcamos el tema de derechos de la política, todo lo que tiene que ver con el gobierno de Córdoba, esta gran expansión Hacemos por Córdoba, realmente ganando en muchos municipios, recuperando el terreno, digamos, con un frente que, bueno, creo que ha quedado muy claro que la gente sigue apostando, ¿no? Sí, creo que el apoyo demostrado en las urnas el pasado 12 de mayo al gobernador Juan Eschiaretti fue histórico. Nunca antes ningún gobernador logró semejante apoyo. Y luego de 20 años de gobierno, lo cual habla de un gobierno que es inclusivo, de un gobierno que trata de incorporar a distintos sectores de nuestra sociedad y que principalmente y por sobre todas las cosas tiene enfrente un objetivo, que es que Córdoba siga creciendo, defender los intereses de Córdoba y proyectar hacia adelante con el futuro presidente, quien sea, lo mejor para nuestra provincia, ¿no? Defendiendo, como decía recién, por sobre todas las cosas, los intereses de los ciudadanos de Córdoba, teniendo en cuenta que es la provincia que más aporta, luego de Buenos Aires, al Producto Bruto Interno, la que más aporta con su producción, con el pago de impuestos. Razón por la cual no podemos hacer menos, a través de nuestro gobierno, de pedir que vuelvan los recursos que corresponden para que Córdoba siga creciendo, ¿no? Por último, le recordamos a la gente que hay que cortar los boletos. Bueno, sí, sí, es importante. El próximo Congreso Nacional, en ningún partido político va a tener la mayoría absoluta. Es un Congreso que va a necesitar de acuerdos, de consensos, de diálogos y los diputados de Hacemos por Córdoba garantizan eso. Y defendiendo por sobre todas las cosas los intereses de cada uno de los ciudadanos de Córdoba. Así que les pedimos que nos acompañen. O al menos al momento de emitir el voto nos tengan en cuenta para cortar la boleta con el tramo de presidente y acompañar al gobernador Juan Eschiaretti. Y Hacemos por Córdoba con la lista 503. Entendente, en nombre de arroyitocidad.net, el medio que represento, el agradecimiento por estos minutos que nos han cedido. Y bueno, realmente lo mejor para todo lo que venga, ya sea de su gestión, como indudablemente lo que estamos marcando y lo que hablábamos recién. Bueno, muchas gracias a usted y felicitaciones a la ciudad de Arroyito, a todos los arroyitenses, por este logro. Poner en marcha una clínica o reinaugurar instalaciones nuevas, hoy es poco común. Entonces, mis felicitaciones y yo quedo a disposición para lo que necesiten. Nuevamente gracias. Gracias a usted. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video